Tú eres para mí Tú eres para mí, como el sol ardiente Yo te quiero así, amorosamente A mi corazón, llega tu dulzura No hay desolación, junto a tu ternura Dulce soñar, cuando tú me miras En un suspirar, mi alma ya delira Bésame mi amor, bésame mi vida Quiero tu calor, como despedida Lleno de ilusión y con esperanzas Vivo una pasión, plena de bonanzas Gozo de tu piel, toda la frescura Y el sabor a miel, de tu boca pura Dulce soñar, cuando tú me miras En un suspirar, mi alma ya delira Bésame mi amor, bésame mi vida Quiero tu calor, como despedida Música Bésame mi amor, bésame mi vida Bésame mi amor, bésame mi vida Bésame mi amor, bésame mi vida